¿Te imaginas lanzar un satélite al espacio con tan solo 18 años? Julián Fernández es el fundador de FOSA Systems, una empresa que pone en órbita minisatélites más baratos, que hacen más accesible el Internet de las cosas y ayuda a democratizar el espacio. Me puse a leer sobre gente que había trabajado en proyectos espaciales y creció una pasión en mí por el espacio en general. Me di cuenta que lanzar un satélite era muy caro, muy complicado y reservado para empresas muy grandes. Pensé, pues, ¿cómo puedo lanzar un satélite siendo un adolescente? Acudí a un foro online y ahí me uní con varios jóvenes para trabajar en ese proyecto. El problema más grande tras diseñar el satélite era ponerlo en órbita. Tuvimos que montar una campaña de crowdfunding para financiar el proyecto y comprar una pequeña fracción de un cohete que se lanzó desde Nueva Zelanda para poner el satélite en órbita. Me di cuenta que ese satélite tenía una función más allá de la mía personal y podía servirle a la sociedad para facilitar el acceso al espacio para todos. Y ahí es donde decidí crear una empresa, Fosa Systems, que se dedica ahora profesionalmente a fabricar estos satélites para la sociedad. Esperamos este año lanzar ocho satélites en órbita. Una ventaja que tienen estos satélites es que no dejan basura espacial. Tienen una vida orbital muy corta, de unos dos a tres años, y tras esta vida reentran en la atmósfera, se desintegran y no dejan basura. Hay varias aplicaciones en las que estos satélites se pueden utilizar. Logística, industria, ganadería... El más claro es la agricultura. Puedes poner un sensor para tener tu campo monitorizado en ganadería, para mantener el control sobre los signos vitales de tu ganado. Lo que hacemos es dar servicios de conectividad dedicada y segura de manera mucho más barata. Tenemos una labor de divulgación con una asociación en la que impartimos cursos y charlas a alumnos. Hemos creado un kit que replica un satélite y que permite dar al alumno una sensación para lo que es trabajar en un satélite real. Y estos kits los distribuimos a distintos colegios junto con charlas para acercarlos al espacio. Todo el contenido que creamos lo distribuimos online y es también nuestra manera de devolver al Internet lo que nos dio a nosotros, que es todo el conocimiento libre que permitió hacer el proyecto una realidad. Y si algo te apasiona, es solo cuestión de tiempo y esfuerzo el poder conseguirlo. Hoy en día nada es imposible con todas las herramientas que tenemos. Gracias por ver el video.